El Ayuntamiento de la Puebla de Almoradiel pondrá en marcha un año más la Guardería de Vendimia, una prestación que estará abierta a lo largo del mes que dura la campaña en horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Los padres y madres que deseen utilizar este servicio municipal ya pueden hacer sus solicitudes en el Centro Social. La Guardería de Vendimia lleva en funcionamiento aproximadamente 10 años. No tiene subvención y el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo por seguir manteniendo. El precio de la guardería son 120 euros, de manera que los padres pueden llevar a sus hijos durante un mes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Tenemos cuatro auxiliares que trabajan con los chicos, de manera que por la mañana les dan el desayuno, los llevan al colegio, los recogen, la merienda. También tenemos una sala de descanso para que los niños más pequeñitos puedan estar descansando. También una sala de juegos y luego cuando vienen del colegio les intentan ayudar a hacer la tarea. Gracias a este servicio temporal los pequeños son atendidos por profesionales mientras sus padres trabajan en la recolección de la uva. Este pueblo vive de la agricultura, muchas madres se van, hay familias que sí se pueden quedar con los abuelos, pero otras pues no pueden. Entonces tener un servicio abierto para que estos niños se puedan quedar bien cuidados, yo creo que es necesario para poder conciliar la vida laboral y la vida familiar. El plazo de inscripción en la guardería de Vendimia estará abierto hasta que se cubran la totalidad de las plazas ofertadas. Este año serán 20.